vale estábamos el día 24 que estaba haciendo yo aquí ya no me acuerdo macho estaba que estaba haciendo aquí yo tío hola rodulfo dice dedos gordos vamos a hacer no sé lo que estaba haciendo 8 sinceramente no recuerdo no recuerdo lo que estaba haciendo tenemos el pico y la pala igual estaba aquí picando aquí abajo si no puede ser estamos aquí picando yo creo puede ser puede ser a la tía me cargo he comenzado una partida sin más para ver cómo levantó la base en los mismos días en un solo mod te estás haciendo un nuevo helicóptero muy bien muy bien vale picamos un poquito hacia abajo ahí 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 piedrita ok angélicano aquí estaré picando un poquito vale necesitamos hierro no o sea que supongo que habrá que ir más hacia abajo supongo ¿no? no tienes hambre pues ahora comemos a ver qué podemos comer Me voy a tomar la sopa de pescado Ahí estamos Vamos a cenar como el angelicano Ahí está Son todo Pedrolos Todo Pedrolos ya, ¿eh? Bueno, ahí estamos, tranquila Ah, bueno, ya estoy con el Ya estoy con la cámara Con la cámara lenta, macho, qué horror, ¿eh? A ver si me ayuda un día Angelicano, a ver si lo podemos arreglar Porque es asqueroso lo de la cámara, tío He desesperante, tío He desesperante Por lo menos se escucha bien, ¿no? Ya que no se me ve bien Recoleta polvo, está completo, bien Hola, fan, guapetón Estamos aquí picando un poquito Estamos aquí picando un poquito No, pero ¿Qué cojones? ¿Cómo coño Lo tengo? Escucha, ¿por qué no puedo? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Bueno, 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 bueno ¿Qué tal, amigo fan? ¿Cómo estás, guapo? No sé qué coño he hecho Que no puedo A ver No puedo pegar esto aquí, tío ¿Será porque está? Sí, se puede Bueno, 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 bueno Qué mal se pega esto, tío ¡Hombre! ¡Bienvenido, Hernán! ¡Bienvenido, fan! ¿Qué tal estáis? Te ha pillado granizo Pero bueno, 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 bueno Te ha pillado granizo Bueno, ahora que estáis aquí Los cracks Mega cracks Os voy a enseñar A los que no lo habéis visto, chavales El nuevo personaje Hernán ya lo ha visto Hernán ya lo ha visto Nuevo personaje De Project Zomboid Con una historia Que vais a flipar No os dejéis llevar por esto No es un vampiro ¿Vale? No es un vampiro Es Igor Que no es un vampiro Hijo de la luna Fueron solo 10 minutos Pero dejó el piso Totalmente blanco Sí No es un vampiro Se afilan los dientes Ya le contaré el lore Se afilan los dientes Para matar A sus enemigos Y este es el nombre De la familia Los Draculeos También conocidos como Dracul ¿Eh? Entonces es Igor Dracul I O Draculeo Da igual ¿Vale? ¿Qué os parece? Ala Ya Ya 10 minutillos Más que de sobra Escucha No sé dónde coño Hostia Es que me he metido What? Se me está juntando Se me está juntando Con el otro agujero Que hice Os acordáis El otro Espera 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 Os acordáis El otro agujero Que hice Era este Y ahora estoy por aquí Vale Escucha Tenemos La tienes al revés El que tengo al revés Ahí está Ahí se ve un poquito Con los peldaños Hacia afuera Qué peldaños Y si está bien puesta ¿No? ¿No está bien puesta? ¿Está bien puesta? Mira Está bien puesta Aquí vas a colocar Estás con Ah, no sé No sé cuál iba a colocar Sí, ya la he puesto Ya la he puesto Debe ser que la tendría Al revés Gracias, gracias Sí, sí Angelicano Pero tú cena Tranquilo Bartolo Oh Tenemos hierro Vale Nitrato De De gasolina Todavía habrá que bajar mucho Para llegar a A betas de hierro Y cosas de eso ¿No? Su mina llegaba hasta China ¿No? Ya supongo Ya Ah, mira Aquí es hierro Ya Esto es hierro La tienes al revés Pero ¿y cómo lo doy la vuelta? ¿Qué cojones tengo que hacer Para darle la vuelta? ¿Rotarla? Mira la beta Madre Pero si la estaba rotando La he dado la vuelta entera Buena mina De Ahí Vale Recolectamos de todo Ahora probamos Angeli Gracias Ahí hay Hierrito Hierrito A tope Vamos Oye Avisadme a las 4 de la mañana Para salir Oro 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 no sé Si vale Para algo Yo creo que no Ramón De todas formas Hasta que no pruebe Y me salga bien No te doy las gracias Angelicano Hijo de la luna O sea Yo pongo esto Pongo encima Nada No se puede poner Si está bien puesto Tío No ves que está bien puesto Pero no se puede poner Están los peldaños Hacia afuera Porque tienes que bajar más Voy a cagar en Sarapapurcio Bendito Tendrías que colocar bloques Atrás de la escalera Para que puedas colocar Los demás sin problemas No Lo estoy dejando así hueco Para que sea más fácil Para que no moleste nada ¿Sabes? Escuchad ¿Cómo veis mejor? ¿Así o así? ¿Eh? Con la visión esta Nocturna ¿O sin visión nocturna? Rompe debajo de ti Ok Con la visión Vale Me voy a cagar en donde se cagó Paneque Ah vale Tienes razón Una vez más El angelicano Tiene razón Hijo de Bartolo Ahora sí Muchas gracias Angelicano Bueno Bueno Sola 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 Tampoco Vale Seguimos picando hacia abajo ¿Cuánto hay que bajar? Mucho más Cabezón Te lo dije Ramón Gracias a Ramón Gracias a Ramón Hasta la beta madre Sí, sí Pero Mira aquí Más hierro Vale Pero interesa que baje más Tío O sigo por aquí Ampliando un poco Todo esto Sabes Que merece la pena más Encuentra más hierro Vale Voy de momento a picar Todo este hierro Oye Hierro 1200 ¿Eh? Idea Pero Scooby ¿Para qué quieres tanto hierro? No tengo ni idea No tengo ni Van a ser las 4 No vamos a subir Angélica Dile Te lo dije El dedo gordos Te llama Angélica Tío Es tremendo Dedos gordos Te llama Angélica Madre mía Madre mía Oye Escuchad Que los de Twitch También sois bienvenidos Podéis hablar ¿Eh? Hijos de Bartolomeus 20.000 Claro Porque tú no picas con un pico Tú picas con bombas atómicas Vale Tenemos la próxima misión Despejar la zona ¿Eh? Vamos a subir ahora Vamos a ver Qué podemos ir haciendo Con todo este hierro ¿Eh? Subimos Te has perdido Todas las hordas Eres un Bartolo Eres un verdadero Bartolo Del abismo A ver Hierro Solo he visto la primera Pero no lo he visto Los vídeos ¿No están todavía? Si no están Estarán en breve ¿Eh? Fan Los vídeos cortitos Vale Escucha Ya teníamos esto ¿Eh? ¿Os acordáis Que terminamos? Ya tenemos esto Pero Scooby ¿Qué podemos hacer aquí? No tengo ni idea ¿Qué podemos hacer? Un barril en llamas Adoquines Cuchillo de caza No, no, no Digo que todavía No las he subido Pero que ya es el siguiente Fan Que van a subir Y la moto Pero la moto No se puede hacer No, la moto Mirad Ya tenemos trajes Ojo Mira, mira, mira Ya tenemos ropa No, pero moto ¿Moto? ¿Dónde se hace la moto? ¿Aquí? Minimoto A ver No sé si puedo hacer La minimoto ¿Cómo se sabe? Que no, Angelicano Que me pregunta a mí Yo creo Fan Cabezón Minimoto ¿Cuál puedo hacer? ¿La minimoto? Dos ruedas Chasis de minimoto Sí, pero me falta todo Falta que puedes hacerlas Bueno El machete Las partes No Vale Ah, vale Si no sale el candado Es que puedo hacerlo El machete Ah, todavía 25 de 36 Su puta madre En bicicleta Vale Nos vamos de expedición Voy a dejar aquí ¿Qué podemos ir haciendo aquí? Que interese Hierro forjado ¿Verdad? Hostia ¿Dónde lo he mandado? Aquí Hostia No tengo madera Tío Hierro forjado Vale Vamos a ir haciendo Hierro forjado Esto lo dejo aquí Vale Necesito más madera Vale Nos vamos a hacer la misión Voy a dejar cosas Sí Nos vamos Y cuando tenga bastante hierro Acero Ah, vale O sea, para Para el acero Es primero necesario Hacer el hierro O sea Hierro acerado Vale Vale Pues nos vamos a hacer una misión ¿Eh, Bartolos? Bueno ¿Qué tal estáis? ¿Cómo se presenta El fin de semana Hijos de la luna? ¿Cómo se...? Vamos a beber un poquito Ahí Nos comemos también un filetito Vale 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 Munición Tenemos bastante El hierro lo tienes Para los pinchos Y el acero ya Para las puertas Y escotillas Ah, vale, vale, vale Perfecto 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 Vale Vamos a hacer la misión A que me caigo por aquí Espérate ¿Ah? Vamos a hacer la misión Pero tengo que vaciar esto Vale No vamos No vamos ¿Dónde está la misión Bartolomé? Por detrás A descansar Como loco Como Para Ramón Todos los días Son sábado Oye Muy bien Uy Que leche Me he dado Vale Luego miraré A ver Que es lo que me falta De Lo que me falta Para la minimoto Porque a lo mejor Podemos comprárselo Al cabezón Del Espera Vamos a mirarse Voy a mirar A ver Que es lo que nos hace falta Espérate De la minimoto Por lo mejor Se lo podemos comprar Alguno de los De los vendedores Estos Ceporros A ver Vale Aquí no tenemos nada A ver Tiene que estar O en mods De las minimotos Son muy caras Bueno Lo miraremos Si lo podemos conseguir Mira Tenemos Ah no Marillar de bicicleta Es que además Yo creo que no tengo nada ¿Cuándo es la próxima horda? El día 28 Estamos a 25 Bueno Yo creo que no tengo nada Ni minimoto Ni mini leches Todavía Nos vamos Voy a hacer la misión Y vamos a A lutear A lo bestia ¿Vale? Vamos a A lutear A lo bestia Espabila Yo creo que está casi Bastante Bastante bien O sea No creo que haya que hacer Mucho mucho más Mejor comprar revistas Para desbloquear las piezas Y hacerlas Vale Espabila Carapila Vale Vamos a la misión Joder Está lejos La despeja la zona O un kilómetro 400 Hijo de Bartolo No está tan lejos Tío Y esto ¿Por qué no Nos resta De igual que avancemos Sigue estando a 1 A 1.300 Tío Pero Oye La música Del juego ¿Lo oís? A ver un momento Suena Suena El audio Del juego Está muy bajo ¿No? Volumen total Del sonido Sonido Ambiente Ah sí Lo que está Un poco más bajo Es la música Pero 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 Lo que son Los sonidos Del juego Sí ¿No? O tampoco Muy bajo Muy bajo Todo Salto Exacto Dejar un like Hijos de la luna Está a tope Pues no Puede sonar Más fuerte Esto Los sonidos Sí A valer a la música Vale No es que la música No quiero que esté muy alto Escucha La armadura La tenemos hecha Una mierda Espera Pero 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 este tío Es tonto Pero 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 De la luna ¿Para qué te caes? Vale Ahora sí se escucha la música Un poco ¿No? Ahora la musiquita Sí se escucha ¿No? Vale Perfecto Voy a hacer la misión Oye Está lejísimo La mierda De la De la misión ¿No? A ver si Encontramos por aquí Alguna ciudad atómica Bob Bars Joder Qué agujero Tío Había ahí Qué Agujero Había ahí Tío El agujero Del infierno Es un rollo Ir en Bicicleta Tío Es un Puto Rollo Ir en Bicicleta Hostia Que Seis Tomado Hombre Claro Que Mejor Que Andar Pero vamos Que Esto es más lento Que el caballo El malo Y vaya solazo Que hay aquí ¿No? Cuidado Cuidado Voy a coger Una rueda Ah No se puede coger La puta rueda Vale Vale Bueno Vamos a hacer la misión Luego ya Ya buscamos más cosas Luego looteamos Luego miraré A ver si hay alguna ciudad Por aquí Mira el gordo ese Polímeros Paltito Paltito Scooby Polimerillos Queda tú Asqueroso Oye macho Esto está donde Sansón Perdió el flequillo La mierda La mierda La mierda de la misión Esta que me manda El hijo de perra Del tío ese Leído Eso si está abierto Es que está leído ¿Verdad Angélica? Esto lo podemos vender Sí Lo sé Lo sé Gracias tío O lo venderemos Esto mejor con No tenía yo ¿Dónde coño Tengo el hacha? No tengo hacha Ahora lo tengo que romper Joder tío Vaya mongolo Vamos Oye en Twitch No habla nadie O no funciona el chat Si hay alguien En Twitch Por favor Me pone que hay Tres personas Pero O no No sé O no me carga el chat O es que estáis Todos mudos Hijos de la luna Perfecto Cableado Vaya mierda Cableado El que tengo Aquí colgada Quitamos revistas A Tutiplen Hola Ramón Vale Entonces sí que funciona Muchas gracias Ramón Chu Grande Gracias Ramón Chu Quítese de ahí Señora Vale Vamos a despejar La zona Hostia Una gallina Tío Puta gallina La tengo que matar A ver No está Se me ha ido La puta gallina Tú te estás comiendo Una naranjita Muy bien Muy bien Toma Escucha Donde se ha ido La mierda De la gallina Tío Que necesitamos carne Hijo de Bartolo Maldito cerdo Mira huevos Quiero un huevo No hay huevos Señor Gracias Nuestro Ramón Chu Que se ha ido A probar Si funcionaba El chat En En Discord Digo en Discord En Twitch Que estoy empanado Perdido Vale ¿Dónde está La mierda La misión Tío? Por allí ¿No? Vale No tienes arco Ballesta Sí El arco Lo he dejado En casa Tío Pero bueno Le meto un tiro No hay problema Tenemos sed ¿No? Espera Oh Espera Voy a mirar ahí Eso A ver Estamos sedientos Un poquito ¿Verdad? Vamos a beber Esto Vamos a beber Dos de agua Grande Ramón Grande Ramón Y esto tío De herramientas Voy a Yo creo que vamos A mirar esto Estamos aquí Donde Sansón Perdió el flequillo Vale Vamos a lutear Esto Vamos a lutear Esto Que aquí hay De todo De todo Que tengo Que tengo Que tengo De todo Que tengo Bartolos Que tengo Pirolos A ver Tú Me paga ¡Vámonos! Vale Sí Bueno Ya estoy en ello Me he adelantado Angelicano Bartolo Gracias tío Lo he visto Digo Voy directo Esto es regaladito ¿Sabes? Todo esto He regalado Ahí va Ahí va Oh puta Qué susto Me ha dado Qué susto Me ha dado Macho Sí, ¿no? A acumular De todo Para el hormigón ¿Verdad? Toma Los huevos Toma Señor Muérase usted Asqueroso Ahora entraremos ahí Ahí veo que va a haber De todo Estoy Hasta arriba Tengo esto Pero bueno Joder El nitrato Ese Que es para hacer Luego Munición Sí, sí Muy grande Pero lo de los dedos gordos Es con cariño Bartolo Si cree que eso Lo hicimos para Qué tío Pero Para polvorita Muy bien Oye, tremendo Todo lo que tenemos aquí Necesitaba un hacha Tío No tengo hacha ¿Y esto? ¿Esto me da algo? Sí, también Piedra Joder No lo llevamos Te queremos De dos gordos Queremos A Bartolo Queremos A Bartolo Bueno, aquí va a haber Cositas Voy a limpiar Primero Hostia Un gordo Nada más Este es duro Las plantas de yuca Ah, vale Voy No sé ¿Me las he dejado fuera? Estas, ¿no? ¿Cuáles son las plantas de yuca? Esto no es nada ¿Cuáles son las plantas de yuca? ¿No las he cogido ya? Yo creo que ya las he cogido Estaban aquí, ¿no? Yo creo que hay aquí arriba No sé dónde están las plantas de yuca Me está volviendo loco este tío Te perdonamos, angelicano Porque tú ayudas siempre Siempre es bienvenida Bartolo Escucha Voy a matar primero Que suena por aquí un montón de asquerosos zombies ¿Pero dónde estáis, tío? Se van a caer de ahí arriba Ah, mírale Se están cayendo de ahí A ver tú Entra Pero ¿para qué rompen la puerta? Señora, le he visto el Pepe El zumo yuca llena muchísimo cuando tiene sed Ah, vale, vale Están cayendo Están cayendo por ahí arriba, macho Vale, vamos a empezar a coger cosas Bueno, esto es una puta mierda Pero bueno Aquí solo hay Comida podrida Vale Están por ahí arriba Estos son normales Piedra, tío Pero ¿dónde están? Están allá arriba, tío Están allá arriba los hijos de perra, ¿no? Sacador con suerte Bien Me están poniendo nerviosísimo, tío Me están poniendo nerviosísimo Los bichos esos Vale Hijos de perra Pero ¿dónde están? Pero ¿dónde estás? ¡Hola, hielón! ¡Guapetón! Estoy cogiendo nada más que mierda, tío Nada más que mierda, tío No saben, y tal Pero ¿dónde están, tío? Me está poniendo muy nervioso, tío Me está poniendo muy nervioso, tío Pues zombies por aquí arriba escondidos, tío Yo creo que están en el techo, ¿eh? Yo creo que están en el techo Hijo de perra ¡Ah! Está aquí, mírale El Tobías Toma, pues te vuelo la cabeza Anda que no ha dado por culo el tío, ¿eh? Con los gritos Y todo para esto Para un mierdero ¡Para un mierdero! Esto ya no da nada Antes daba... Me acuerdo en... En alfas anteriores Los váteres sacaban cosas atómicas, ¿sabes? Y ahora ya no sacamos nada Una brocha, tío ¿Para qué queremos una puta brocha? Y no ponía a andar, tío Armado hasta los dientes Para pintar la base De rojo sangre, ¿no? Para que no se lo... Pero voy a tirar cosas, tío Papel fuera La brocha Toma por culo Cristal roto Toma por culo Las mierdas estas fuera ¿Para cuánto proyecto en voy? Pues es lo que estaba diciendo Que cuando preferíais Si... Si el fin de semana O el lunes ya Yo no quiero pintar Todo, tío Fin de semana Ya, pero yo no puedo perder el tiempo en eso, tío Tú hazte cuenta que yo hago Una hora y media Cada tres o cuatro días, tío El angelicano Hace ocho horas al día Por eso ya, ya Y me quedo corto Con lo de las ocho horas Ahora es diez horas al día ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Hola, señor Asome la cabecita Asome, asome Toma ¿Qué? ¡Su puta madre! ¡Hostia! 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 ¿Qué cabrones? Una encerrona, sí Y me han roto Vale Toma, tú ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! Le conozco Le conozco Toma Son los más duros Sí, sí, sí Bueno, y luego ya Los militares también son jodidos Esperamos, los Los moteros son duros Vale Vale Vale, no pasa nada No pasa nada Lo único que es que no puedo Correr mucho Porque estoy Voy muy pesado No, no he encontrado asteroides Vale De armaduras Y cuchillos ¡Bien! ¡Dos de cuchillitos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Y radiados son unos que salen como verdes ¡Toma! Voy a subir aquí Como radiactivos, exacto Sí, sí Exacto Ojo que vienen, eh Ojo que vienen ¡Que me cago en tu puta madre! ¡Cabrones! Estoy infectado Necesito miel Tengo miel No tengo miel, tío Tengo antibióticos Tampoco tengo antibióticos Vale Hay que irse Hay que irse a casa por miel, eh O antibióticos o miel, sí En casa tengo antibióticos Vale He venido hasta aquí Pensando que habría Habría algo No, no Faltan likes Huevones Hueones Melones Hijos de la luna Hijos de Bartolo ¿Y este señor? Lo trituro Escucha, no hay nada aquí O sea, me he venido hasta aquí No me he venido hasta aquí para nada Pero son insultos muy Muy blanditos Yo insulto de forma muy Muy blanda Buah, una mierda Pinchar un palo Vale Vale, esto no lo he mirado, ¿verdad? No Vale, esto me falta, ¿verdad? Aquí va a haber 500.000 zombies, eh Seguro, eh Aquí va a haber Vale, me voy a lanzar Gracias por ver el video Gracias por ver el video